Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros ya a punto de comenzar con nuestro segmento El Clima Hoy ya también a compartirles imágenes, saludando a todas las personas que se comienzan a unir a través de nuestra transmisión que hacemos completamente en vivo en el Facebook Live de la prensa gráfica Desde ya queremos también agradecer a todos los usuarios que nos han compartido imágenes del eclipse total que en muchos lugares se pudo percibir de mejor forma, acá en El Salvador, por lo menos en la parte de San Salvador creo que nos quedamos con ganas, ¿verdad? De ver un poco más, estaba bastante nublado sin embargo hay gente que pudo captar buenas imágenes porque obviamente la posición de las nubes se los permitió Y bueno, nosotros comenzamos con imágenes de nuestros usuarios que nos han compartido Elmer Vivas nos comparte esta desde California, el cielo bastante ya cerrado, muy oscuro allá en California También tenemos otra fotografía, Adriana Vaquerano desde Alabama, saludos a mi familia, dice Y ahí se puede ver justamente como esto vendría a ser como el reflejo, ¿verdad? En un tono rosado La verdad es que hay muchas cosas impresionantes en este eclipse y creo que es maravilloso poder presenciar esto En Estados Unidos se prepararon muchos con lentes o anteojos especiales para poder presenciarlo De hecho vimos al presidente de la nación americana, norteamericana, viendo este eclipse junto a su familia Bueno, que no sonan los memes, eso siempre pasa, ¿verdad? Ya están haciendo mucho de esto Esta fotografía fue captada por Giovanni Valdés desde Cusca, Tancingo Y eso es lo que estábamos hablando ahora aquí con nuestros compañeros Que esa fue parte de lo que se pudo presenciar acá Como lo dijimos por la mañana, el día de ayer, era únicamente un 25% lo que íbamos a ver acá en nuestro país Tenemos otra fotografía desde Cabañas, miren ustedes qué bonita imagen Me encanta, de verdad que obviamente esto se hace con lentes especiales para poder captar estas imágenes Y bueno, tenemos una fotografía también de Joel Pérez desde el Hover Dam allá en Las Vegas, Nevada Me encanta esta imagen de verdad que me transporta a escenas de película Y bueno, muy bonita, así que muchísimas gracias por compartirnos esta imagen Jonathan Torres desde New York, así se vivió allá en los cielos de la Gran Manzana Saludos también para Josué Peñate, dice Muy nublado en los naranjos, no se pudo percibir y eso es parte de lo que en estas zonas altas, mucha neblina Entonces es un poco más difícil poder presenciarlo Melissa Ayala desde San Salvador y ahí está el eclipse También otra fotografía de Oscar Reyes desde New York Y ahí podemos ver la diferencia de cómo se pudo observar en otros lugares como New York Donde ya se vio en un 50%, si así lo podemos decir También tenemos otra desde Wyoming, Estados Unidos, Lorenzo Ayala Esta fotografía de Miguel Martínez desde Dallas, Texas Donde acá pudieron captar estas imágenes Otra fotografía desde Toronto Donde ahí, miren que impresionante que es el ajema peyo La naturaleza nos da cosas increíbles Y bueno, ahora sí comenzamos y entramos en materia Porque muchas personas dicen, va a llover o no va a llover ¿Qué va a pasar para este día? Bueno, déjeme decirle que este día los remanentes de humedad de la tormenta tropical Harvey Se desplazan y en estos puntos se mantiene su desarrollo Incrementarán las lluvias sobre el territorio salvadoreño para este martes y miércoles En algunos puntos del mundo con lluvias y tormentas dispersas de moderada fuerte Sobre el territorio nacional en horas diurnas y en horas nocturnas Y con actividad eléctrica y vientos rafagosos Además el viento estará en calma por la mañana mientras que por la tarde ingresará Mientras por hora el ambiente va a continuar muy cálido como hemos estado presenciando en estos días Y un poquito más fresco en la madrugada Pero sin embargo el pronóstico que son apropiadas para realizar actividades En nuestras costas, en nuestras playas Pueden ir a todas las personas que se dedican a la pesca, al transporte y al turismo Vamos a disfrutar de las ricas playas del Salvador Y bueno, las temperaturas Si nos vamos al occidente En Santa Ana sigue la temperatura bastante caliente 32 la máxima, 20 la mínima Para San Salvador, 31 la máxima, 21 la mínima Para San Miguel, 35 grados centígrados La máxima, 23 grados centígrados La temperatura mínima Y bueno, este día salió el sol a las 5 con 48 de la mañana Y se ocultará a las 6 con 17 de la tarde Y vamos a rondar con respecto a este laberinto Pero aquí nuestro querido Borman Mármol Comparte el laberinto de Apaneca en su totalidad Lo cual impresiona, dan ganas de ir a visitar Y creo que es parte de poder hacer unos planes Hacer los planes de uno Y decir, no, yo voy a ir tal día Ir a visitar y conocer este lugar completamente verde Muy bonito Además que Apaneca tiene muchos lugares lindos La ubicación geográfica también les ayuda mucho Por su clima Hay comida Bueno, total que vayan a disfrutar De este bonito laberinto de Apaneca Yo me siento que estoy aquí en el centro Está muy bonito Gracias Borman Y bueno, les seguimos invitando Motivando a que nos compartan imágenes Al WhatsApp de la Prensa Gráfica Queda más que desearles un bonito martes Que la pase muy bien Y continúe muy pendiente De todo lo que la Prensa Gráfica tiene para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!